¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de JD Sport, segunda previa del año. Ya el día de mañana, Melgar, viernes, 8 de la noche, va a enfrentar a la Universidad César Vallejo de visita en el Manciche, en Trujillo. Partido complicado, partido difícil. La Vallejo es de esos equipos que dentro de la Liga Peruana son los complicados, son los difíciles, ¿sí? Los rivales que tienen un plantel interesante, un plantel totalmente renovado, un nuevo entrenador también. Bueno, un entrenador que ya viene trabajando, pero recién, primera vez, recién arranca desde cero en esta nueva temporada, como es Mosquera. Pero, a ver, se hace muy complicada la visita el año pasado, no fue fácil. Recuerden, nos complicaron 2 a 2 a cada local, nos empataron y allá empezamos perdiendo 1 a 0, lo terminamos de dar vuelta, pero no es un rival sencillo, no es un rival fácil, ¿sí? Y más aún, este partido tiene el condimento, inclusive, de que acarrea la derrota de Melgar en la primera fecha. Melgar está obligado a presentar una mejor faceta defensiva y presentar, en general, como conjunto, algo mucho mejor de lo que fue contra Cusco FC y la derrota. Porque si los demás ganan, sí, Alianza Cristal y la U ganan, y Melgar no saca un buen resultado, bueno, se te empiezan a escapar de a poco, ¿no? Los candidatos. Y se supone que Melgar está dentro de este grupo de candidatos y tiene que estar peleando siempre ahí arriba. O sea, partido difícil el día de mañana. Pero esta previa está, sí, este, diría embarrada de todo lo que pasa con el club poeta, con lo de la César Vallejo y su nuevo delantero. Es una cosa inaudita lo que viene pasando. Porque se hablaba de Paolo Guerrero desde el mes pasado. Parece que se termina cayendo lo de Paolo. O que se terminó de caer. Lo vamos a repasar. Ahora se está hablando de G.C. Rodríguez, exjugador del Real Madrid, exjugador del PSV, exjugador de Betis. Un montón de equipos, ¿sí? Que ahora está saltando de equipo en equipo y no encuentra continuidad. El chico tiene 30 años, es relativamente joven. También vamos a hablar de él. Una cosa increíble, que se hable de G.C. Rodríguez. Y no solamente eso, sino que se hablaba, por ejemplo, de que las opciones, si no era Paolo, eran Moreno Martins, el boliviano o Teófilo Gutiérrez. O sea, estamos hablando de nombres muy fuertes para la liga peruana. Se supone que la idea que tiene la Vallejo es presentar su nuevo delantero, su fichaje bomba, frente a nosotros, el día viernes. Así que vamos a repasar toda la historia esta, porque vamos a ver si realmente se termina dando o terminamos por defender a Jorleis Mena y Osnar Noroña. En fin, gente, gracias por estar del otro lado. Deja tu like, deja tu comentario, por supuesto, ahí abajo. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete, activa la campanita, activa la campanita para que no te olvides o para que te avise YouTube cada vez que yo subo un nuevo video. Y también te invito a unirte, si, sé parte de esta comunidad muy linda como miembro del canal para que tengas los beneficios exclusivos, si, de JD Sports. Así que arrancamos rápidamente. Ah, pero no me quiero olvidar. Va a haber previa en vivo, si, una hora antes del partido el día de mañana salimos en vivo a las 7. Y a las 10 volvemos a salir en vivo, o sea que va a ser completita la cobertura. Haremos previa. Y el postpartido, prendo nuevamente y nos vemos en vivo postpartido con el resultado ya puesto para analizar todo lo que nos deja el Melgar contra la Universidad César Vallejo. Así que arrancamos rápidamente. Y con lo primero que quiero arrancar es, por supuesto, con el tema Paolo Guerrero. Diversos tweets, diversos periodistas se pronunciaron. La César Vallejo va por Paolo. La César Vallejo está cerrando ya Paolo Guerrero como su nuevo delantero. Inclusive se hablaba ya de la cantidad de tiempo. Es increíble lo que se ha hablado de Paolo y la César Vallejo y como algunos han utilizado la noticia, el suceso, para desinformar inclusive a la gente. Se decía que Paolo ya tenía casa, ya estaba todo dado, ya estaba todo listo. Inclusive salió a hablar Diego Rebagliati y dijo esto sobre Paolo Guerrero y su cercanía a la César Vallejo. Vení en camino y me mandó un whatsapp Miguel Ángel Suero, mostacho amigo nuestro. Dame recuntra, ponleme recuntra. Con un tweet que ha puesto en el que dice que Paolo firmó por Vallejo. Que estando en Brasil ha firmado un documento en la versión de Miguel Suero. Y que el viernes estaría llegando, o estaría llegando mañana o pasado. Y el viernes en el Vallejo-Melgar en Trujillo lo presentaría. Partidazo. No creo que juegue, es un partidazo porque son dos equipos que vienen de perder. Y si pierden un partido más se van a complicar. Bien, pero quiero repasar y para que más o menos se den cuenta, para alguien que está un poquito despistado y no sigue la noticia día a día. Así empezó todo esto, vamos a utilizar los tweets de Gustavo Peralta Cuelo, un periodista que ha seguido de cerca la situación. Hoy Paolo está mucho más cerca del Vallejo de Trujillo, pero aún no hay nada cerrado. El club poeta siente que todo va bien y las próximas horas son claves para ver si se da la firma. Fueron muchos tweets, sí, muchos tweets. Vamos a repasar los más importantes. 30 de enero. Información. Paolo Guerrero aún no firmó, pero ya tiene en su poder el contrato de la César Vallejo, que le hicieron llegar el contrato a Paolo. Todo hace indicar que mañana, esto fue el lunes, estaríamos hablando mañana, sería martes, el día de ayer, podría concretarse todo. El equipo trujillano espera la rúbrica para hacer oficial todo, de firmarse el acuerdo desde dos años de contrato. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la información del día de hoy a la mañana? Se enfría lo de Paolo Guerrero con la César Vallejo, pero me indican que aún no está descartado todo, sí, en palabras de Gustavo Peralta. La razón de por qué se aleja, temas personales, del delantero nacional y observaciones que él hizo. Todo eso complica. El club trujillano espera hasta la tarde alguna respuesta, pero ya ven otras opciones. Y aparece como principal posibilidad el español Jessé Rodríguez, con quien ya hubo contacto. Marcelo Martins es otra opción, el boliviano. Hoy mismo Vallejo cierra su nuevo delantero. Increíble. Se terminó lo de Paolo Guerrero, porque básicamente lo están dando ya por hecho de que Paolo no va a firmar con la Vallejo. Y ahí rápidamente instalan lo de Jessé Rodríguez y que inclusive ya hubo contacto. Es una cosa impresionante. Y no solo eso, sino que también el boliviano Marcelo Martins sigue sonando como opción. Me parece que lo de Teo Gutiérrez se terminó por cancelar o básicamente se cayó porque Teo tiene ofertas de su país, de Colombia. Pero en esta son, por ejemplo, una de las noticias que puso también Gerson Cuba, periodista que seguimos en el caso de Darrigo y que contaba esto. Sobre Jessé Rodríguez y la César Vallejo. La negociación está muy avanzada y los acuerdos vienen dándose. Hay mucha predisposición de ambos lados. Se espera que se pueda cerrar hoy mismo, pero ya saben, sin rúbrica no hay nada. Bueno gente, se cayó lo de Paolo, no va a ser Paolo Guerrero el delantero de la César Vallejo. O bueno, por lo menos hasta ahora, hasta la hora que yo estoy grabando esto, estas son las noticias del momento. Sí que lo de Paolo se cayó o se enfrió y que ahora ya están conversando con Jessé Rodríguez, el español ex Real Madrid y todo lo demás. También por ahí el nombre de Marcelo Martins, pero la información dice que el nuevo delantero de la César Vallejo se presenta contra Melgar. Así que vamos a ver cómo termina de cerrarse todo esto. Ahora, ¿quién es Jessé Rodríguez? Porque ahora está sonando Jessé Rodríguez por todos lados. No sé si es Jessé o Jessé, gente, disculpen. 30 años de edad, es extremo derecho español, fue canterano del Real Madrid. Actualmente está sin equipo, ha pasado por ejemplo por Real Madrid, estuvo en el PSG, estuvo en el Betis, estuvo en el Sporting de Lisboa. Estuvo por muchos equipos, también jugó en el fútbol italiano, en la Sampdoria. Su último equipo es Curitiba FC, disputó el Brasileirao en el último semestre, sin mayor suerte, no jugó mucho, 6 partidos. En total en el año sí ha disputado 33 partidos con 7 goles y 3 asistencias, en lo que fue su temporada 2023. Pero es un jugador muy reconocido porque en su momento fue un destape, fue la novedad en el Real Madrid hace muchísimos años. La verdad, si la César Vallejo termina por cerrar este jugador y que lo presente en contra Melgar, pone muchísimos más condimentos al partido del día de mañana para nosotros. Para arruinarles la fiesta, un fichaje bomba. Yo, déjenme dudar, déjenme dudar por cómo se ha tratado la noticia, por lo que han salido a hablar las personas allegadas a la César Vallejo. Bueno, las protecciones son altas, plata como cancha, nunca mejor dicho, pero vamos a ver si se termina dando por ahora. Eso es lo que se sabe del nuevo delantero de la César Vallejo que sería presentado el día de mañana. Ahora, lo importante, la César Vallejo, sí, los que sí están. La Vallejo jugó contra Alianza y vi tuve el partido y vi la misma César Vallejo que el año pasado. Es cierto, han traído jugadores que han sido jugadores importantes o titulares en los equipos que pelearon el campeonato el año pasado. Estamos hablando, por ejemplo, de Carvalho, arquero campeón, titular con la U. Alec de Nemostier, lo conocemos todos, sigue perteneciendo a Melgar, está un año préstamo en la Vallejo. Loyola, lateral de Sporting Cristal. Bayón, mediocampista titular de Alianza. Benavente, jugador que estuvo lesionado mucho tiempo, pero fue jugador de Alianza. El Pájaro Benítez, también un jugador muy interesante. En ese sentido, la Vallejo se ha reforzado. Con jugadores, no me gusta llamarlos Descarte, porque son jugadores que todavía pueden rendirle. Y vamos a ver si Mosquera puede hacer llegar este equipo, porque siempre lo tienen como un equipo revelación, que puede dar que hablar, que puede estar dentro de este grupo que puede pelear el campeonato. Y la verdad, al final, no se termina por ver esa César Vallejo. Y algo que, una frase que me quedó de lo que estuve viendo y leyendo, que es muy importante también para Melgar, no es como se inicia, sino como se termina. También hablo por la derrota de Melgar y vamos a ver cómo termina desarrollándose y cómo mejora, porque debe mejorar Melgar de cara, por lo menos ya al día de mañana, frente a la César Vallejo. Así formó frente a Alianza. Carvalho en el arco. Madrid, Asquez de Nemosier, Loyola, Bayon y Sique Barreto, Da Silva, Ramírez y Mena. Sí, un 4-2-3-1, donde creo que los más destacados fueron Asquez, por supuesto. Carvalho que sacó un montón de pelotas, una barbaridad de pelotas le sacó a Alianza. Jarrita Ramírez creo que juega bien en el lado izquierdo. Tenerlo muy en cuenta o referenciar bien a Mena, que fue el que nos hizo los goles acá en Arequipa, recuerden. No tienen a Jairo Vélez porque está lesionado, sí, es una baja importante para ellos. Vamos a ver si llega a su nuevo delantero, pero ese es la César Vallejo, sí. Un equipo con buenos jugadores, porque son buenos jugadores, pero que en funcionamiento frente a Alianza no se vio lo mejor de este equipo. Alianza lo pasó por encima, gente. Más allá de que hayan empezado ganando, sí, empezaron ganando el partido 1-0, la verdad que Alianza lo peloteó. Carvalho fue figura. Mucho ojo con Carvalho, porque es un buen arquero, un arquero pillo, un arquero muy inteligente, que hizo un gran partido también en Arequipa el año pasado, cuando estaba con la U. Jugadores de cuidado, sí, jugadores de cuidado, pero en cuanto al conjunto y cuanto al equipo, todavía la César Vallejo no es eso, no es eso que a priori, en un análisis antes del inicio, se pensaba. Sí, no es ese equipo de estrellas, ni es la gran maravilla. Melgar tiene con qué hacer un buen partido, tiene con qué ganarle, lo digo desde ya, y creo que está en la obligación de hacerlo. Creo que Melgar tiene que ganarle el partido del día de mañana, pero vamos a ver, sigue siendo un rival al que hay que pasar, pero un rival complicado, ni más ni menos. Ahora, hablando de Melgar, ya, para cerrar esta previa. Ver si de Múner toca el equipo, sí, ver si de Múner toca el equipo. Como ustedes saben, frente a Cusco FC, paró con Cáceda, con Ramos, con Lazo, Leo Galeano y Diarte, un 4-4-2 en el medio, Arias y Tandazo, por derecha Tomás Martínez, por izquierda Kenji, Pablo Lavandeira de medio punta y Bernardo Cuesta adelante. Vamos a ver si toca el equipo. Creo que uno de los temas que nos tiene a mal traer hasta ahora, creo que la dirigencia sigue tropezando con la misma piedra. Hablo de Orsán, tiene la pinta, porque la noticia no sale, porque no hay nada nuevo sobre este tema, que Orsán nuevamente no va a ser convocado a este partido para esperar su nacionalización, para que pueda ser inscrito como peruano y ya no ocupe plaza extranjero. Tiene toda la pinta de que Orsán no va a jugar el día de mañana, sí. No es información, pero tiene toda la pinta. Ahora, tema Alexis Arias, que creo que fue uno de los jugadores con un rendimiento bastante, bastante bajo el día del partido con Cusco FC. Si bien es cierto, asistió para el gol de Bernardo Cuesta, el gol del empate en el 1-1, terminó saliendo en el medio tiempo porque de Munder veía que al equipo, sí, o bien le sobraban esos dos en el medio, tanto Tandazo como Chacarias, o vio que su rendimiento no era el óptimo o no estaba dándole lo que él buscaba. Terminó jugando Kenji al lado de Tandazo e ingresó el Chapu Bordakar. Vamos a ver, vamos a ver. El ingreso del Chapu Bordakar puede ser interesante. Sigue siendo un equipo muy ofensivo para jugar de visita, teniendo en cuenta que Melgar no defiende bien, no defiende bien. Es algo que tiene que mejorar tanto en conjunto como en niveles, propiamente dicho por nombres de jugadores como Lazo, Galeano, Diarte, el mismo Tandazo. Y ver también el tema de los extranjeros, ¿no? Blando. En uno de los aspectos de Melgar, Fuenteacusco FC, fue la falta de eficacia. La falta de eficacia, claro, tiene que ver con que generas mucho pero conviertes poco. No trasladas tu buen desempeño en ataque, en ofensiva, no lo trasladas al marcador. Bueno, creo que Blando podría ser una de las opciones para jugar adelante junto con Cuesta, Blando, porque es un delantero que ha venido justamente a hacer goles. Lo vamos a medir, lo vamos a evaluar a Brian Blando en medida de que juegue con sus goles. Eso es básicamente esperar. ¿Qué es lo que podemos esperar del equipo el día de mañana? Si me preguntan a mí, yo creo que va a repetir equipo. Yo creo que de Munder va a seguir la línea coherente de todos los entrenadores, o de la gran mayoría, de darle confianza al once que eligió para arrancar el campeonato. Yo no creo que Melgar cambie, ¿sí? Yo no creo que Melgar cambie, pero hay que esperar y hay que ver qué termina sucediendo el día de mañana en la previa, ¿sí? En la previa. Estando en vivo nos daremos cuenta. Básicamente ese es el panorama. Se cayó lo de Guerrero, hablan de G.C. Rodríguez, de Moreno Martins. Se supone que presentan su nuevo delantero frente a Melgar. No sabemos si juega o no, si solamente es una presentación. Pero Melgar está en la obligación. Perdió la primera fecha, tiene que recuperar puntos de visita. No tiene que perderle, ¿sí? A los tres de arriba, no tiene que perder ahí la diferencia de puntos porque ya te sacan cuatro, cinco puntos y se complica bastante a pesar de que falta mucho. Pero Melgar tiene que mostrar otra faceta defensiva. Creo que en ataque estuvo bien, pero hay que meter los goles. No es de merecimientos esto. El fútbol se mide y se valora en goles también. Así que, gente, partido complicado el día de mañana con una incógnita terrible sobre lo de la César Vallejo. Pero Melgar tiene que mostrar otra faceta y tiene que salir a ganar el partido. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ver el video. Nos vemos en el en vivo, en la previa. Pasa el partido y nos vemos en el post. Si no está todavía puesto ya la notificación en YouTube, ahora mismo o durante las horas de la noche lo estarán viendo. Así que nada, gente, deje su like, deja tu pulgar arriba. Por supuesto, en la caja de comentarios voy a leer tus opiniones y nos vemos en la próxima. Gracias y chao. Chao. Chao.